Más información www.mesmerism.info Ve, ve, ve. Tampoco. Tampoco es. Papi, para encima, no hay problema. Coronamos, papi. Lápiz, ¿eh? Venga, nos tenemos. Mañana es el día. Música Quizás es que estoy loco por tocarte. Eres como la whip que me encanta. Me tienes con las ansias de tenerte. Besarte mientras tu cuerpo prima. Me encanta. Me encantas. Y más cuando me modelas en party. Son tantas. Las ganas que te tengo. Me encantas. Y más cuando me modelas en party. Son tantas. Las ganas que te tengo No sé qué pasa contigo, me estoy volviendo loco Contigo, mami, yo me tiro más de mil fotos Me gané la lotería, me gané la loto Ya se acabaron las traiciones, los corazones rotos Hay algo que me gusta, ma Que estar contigo, baby, en la intimidad Eres como una nota que me hace elevar Déjame volar Me encantas Y más cuando me modelas siempre en ti Son tantas Las ganas que te tengo Me encantas Y más cuando me modelas siempre en ti Son tantas Las ganas que te tengo Nunca me imaginé que me estuvieras así De la forma en que lo estás haciendo Tú sigues siendo igual de cómo nos hicieron Para comprobar la magia de tu cuerpo Y tú así Tan sexy Tan sexy Tú loca Y yo loco por ti Tan solo una mirada me lo dice todo No, yo tengo lo que quiero De todo Me tienen otra todas tus manías Sexo todos los días Domingo de zafa, era perro todo el día A veces pienso si llega el amor ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Eres como la weed Son tantas 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 Gracias.